Lo que tu personaje favorito de Cuphead dice de ti... Cuphead, probablemente eres muy joven como para tomar café. Mugman, tienes un tazón favorito para comer cereal. The Legendary Chalice, probablemente estás muerto. Miss Chalice, probablemente estás vivo. Clownstone de Giant, deberías afeitarte y lavarte los dientes que no tienes. Mortimer Freeze, también te gusta el rey helado. Y probablemente hablas cetáceo. Easter Winchester, comes demasiadas salchichas. The Howling Aces, eres una perra dura como el acero. Moonshine Mub, tú y tus amigos son unos maleantes. Chef Sal Baker, tú crees que a todo lo que te dan de comer le hace falta sal. Angel and Demon, escuchas voces en tu cabeza que te dicen que es malo y que es bueno. The Pants, eres un simp de alguna e-girl o de alguna vituber. The Night, eres un perezoso que se cansa muy rápido al hacer cualquier actividad física. The Bishop, eres el hombre que araña. ¿Para soplar la vila? Soplame la vila. The Rock, eres el tipo que se hizo la ruta genocida en Undertale. The Queen, tus padres te miman demasiado. Mis chingones y chingonas, recuerden que todo esto son solo bromas, así que no se lo tomen en serio. No se olviden de dejar su like, suscribirse al canal y dejar un comentario diciendo cuál es su personaje favorito de este juego. Yo soy Shake y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.